Gloriosa luz, donde muriera el Hijo de Dios. Todo lo estimo por vano y patas, y mi orgullo no tiene lugar. Tira sus manos, su frente y sus pies. Colina imponente, que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Cumpliéndose así la palabra que se encuentra en Joel 3.18. Y sucederá que en aquellos días los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Pero dame este monte, y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera. Unas a esta transmisión desde este momento, en cualquier parte del mundo. Quédese con nosotros, comparta esta bendición. Una vez más, bienvenidos. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Yo le bendigo, estimados hermanos, queridos amigos, bienvenidos a esta transmisión especial de esta tarde. Desde este monte santo, monte de adoración, casa de Dios en esta tarde, el Shaddai. Bienvenidos todos aquellos que están conectados en este momento, y aquellos que han diferido, también van a poder tener la oportunidad de compartir con nosotros la bendición que Dios tiene para cada uno en esta tarde muy preocupante. Una tarde muy agradable que el Señor nos ha regalado para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Aquellas cosas maravillosas que el Señor ha hecho con los suyos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y anunciamos aquello que Él nos ha regalado, lo que ha impartido a nuestros corazones. Bienvenidos todos, gracias por su fidelidad, aquellos que están en su casita, aquellos que van en su automóvil, y desde ahí van disfrutando de la bendición de Dios. Aquellos que nos alcanzan a escuchar a través del sonido, desde este lugar, le bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar con ustedes cada tarde que el Señor nos permite compartir bendición especial con su pueblo, y aquellos que aún todavía no han conocido la gracia de Cristo. Sean bienvenidos nuevamente los que se están conectando, y vamos a hacer en esta tarde partícipes de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escuchamos una alabanza, disfrutamos de esta alabanza preciosa, y luego de esto vamos a tener una pequeña reflexión de la palabra del Señor, y por supuesto, vamos a unirnos en clamor al Señor por todas las necesidades que hay en su pueblo. Antes de todo, oramos al Señor y ponemos en sus manos este tiempo especial. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por esta oportunidad que me concedes de estar en este lugar, juntamente con mi hermano Esteban, y ser parte de la bendición de esta tarde. Bendice a cada uno de aquellos que están acompañándonos en esta transmisión, en este devocional precioso. Esperamos que la bendición y la unción de tu Espíritu Santo sea derramándose sobre aquellos que están ahí, y en las necesidades de tu pueblo estés obrando a través del poder de tu Espíritu Santo. Gracias por esta tarde tan especial que tú nos concedes de estar en este lugar. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, y por lo que nos permites compartir con aquellos que están ahí en sus hogares. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo precioso en el cual vamos a darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Escuchamos una preciosa alabanza, y luego de esto vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Señor, bajo tus alas, yo estoy seguro. Y no temeré a ningún mal, porque yo sé que conmigo estás. Te alabo, mi Señor, te glorifico, pues tu amor es grande para mí. Moriste en la cruz por mis pecados, ahora por tu gracia salvo soy. Moriste en la cruz por mis pecados, ahora por tu gracia salvo. Señor, en ti confío, y no seré avergonzado, tú eres mi amparo, y mi fortaleza. Te alabo, mi Señor, te glorifico, pues tu amor es grande para mí. Moriste en la cruz por mis pecados, ahora por tu gracia salvo soy. Ahora por tu gracia salvo soy. Ahora por tu gracia salvo soy. Ahora por tu gracia salvo. Gloria a Jesús. Es que no hay nada más maravilloso que sentir el gozo de la salvación en nuestras vidas. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, no fue otro, sino redimirnos de nuestros pecados. Traer salvación a nuestras vidas. Sacarnos de aquella condición en donde nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. En esta tarde quiero que meditemos con la ayuda del Señor bajo el pensamiento el gozo de la salvación. Y qué precioso la expresión que escuchábamos a través de la alabanza. El gozo de la salvación. Vamos a leer la palabra del Señor en el profeta Isaías, el capítulo sesenta y uno. Vamos a leer el versículo número diez. Isaías, capítulo sesenta y uno, el versículo diez. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Gloria a Jesús. El gozo de la salvación. Querido hermano, querido amigo, el propósito de Dios, el propósito del Evangelio, el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Padre, ha sido reconciliar el hombre con Dios. Para sacarlo de la condición en la que se encuentra. Nosotros, sin Dios, estamos en una condición de muerte. De muerte eterna. De muerte eterna. De separación completa con Dios. Y no hay nada más triste. No hay nada más doloroso que estar alejado de Dios. Y no hay cosa más hermosa, y no hay cosa más preciosa que tener a Cristo en nuestros corazones. Y sentir como Él obra en nuestras vidas. Como Él dirige nuestros pasos. Como Él nos toma con sus manos preciosa. Y nos hace sentir vida y vida en abundancia. El hombre sin Dios se encuentra en una condición de angustia, de desesperación, de desasosiego, y de desventuranza. Pero en Cristo, nos encontramos en una condición en la que Él nos ha sacado de las tinieblas en donde nosotros nos encontrábamos. Y nos ha alumbrado con su gracia bendita. Y nos ha hecho salvos. Nos ha redimido de nuestros pecados. Nos ha hecho santos. Nos ha dado vida. Nos ha dado gracia. Nos ha dado bendición. Nos ha dado la fortuna de ser hechos hijos de Dios. No hay don más hermoso. No hay gracia más linda que el ser llamado hijo de Dios. Siendo hijos de Dios disfrutamos de todo aquello que el Señor tiene para nosotros. El verdadero gozo en el corazón del hombre se vive solamente cuando ha reconocido, cuando ha abierto su condición pecaminosa y le ha abierto su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ha abierto sus puertas de su corazón y ha permitido al Rey de la Gloria que entre a morar en su vida. Y le abre el espacio para que el Espíritu Santo sea el que mora en su vida. Y cuando el Espíritu Santo mora en su vida, usted va a encontrar solución a sus problemas. Va a encontrar reposo a la angustia que atormenta su corazón. Porque Él es un Dios de paz. Porque Él es un Dios de paz. Porque Él es un Dios de amor. Porque la gracia bendita de nuestro amado y redentor nos hace vivir una vida nueva. Ha quedado en el pasado la vida de la angustia. Ha quedado en el pasado la vida de la desesperación. Y ahora en nuestro corazón hay gozo, hay alegría, hay cántico nuevo, hay alabanza en nuestra boca, hay alabanza a nuestro Dios, hay gloria de Dios moviéndose a nuestro alrededor. Hay bendición de Dios tomando el control de nuestra vida. Hay bendición de Dios tomando el control de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias, llenándonos con esa sabiduría bendita con la cual nosotros vamos a poder encaminarnos cada día conforme a los propósitos a los que hemos sido llamados y a hacer la voluntad de Dios como Él nos lo ha mandado en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor, el gozo que embarga, el corazón que ha sido redimido es un gozo que le hace tributar alabanza al Rey bendito. Es un corazón que le hace rendirse diariamente ante la presencia de nuestro Dios. Es un gozo que es un gozo que le permite al individuo cantar alabanza con fuerza, no avergonzarse del Evangelio porque hay gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. En gran manera me gozaré en Jehová. Dios es el motivo de nuestro gozo. Él es el motivo por el cual nosotros nos sentimos dichosos. Él es el motivo por el cual anunciamos día con día las buenas nuevas de salvación. Porque queremos que lo que Dios ha hecho en nuestros corazones lo pueda disfrutar todo aquel que es capaz de escuchar esta palabra bendita. Para que todo aquel que escuche lo que Dios ha hecho en nuestros corazones venga a experimentar y a darse cuenta por sí mismo lo que es capaz de vivir en la vida que vivimos en Cristo. Vivir en la presencia del Señor no se compara a nada de este mundo. Cuando la presencia del Señor ministra nuestros corazones somos capaces de levantar nuestras manos en adoración a Él por todas las cosas que Él ha hecho en nosotros. En gratitud por haber lavado nuestros pecados. La condición en la que nos encontrábamos de perdición es una condición terrible en la que el hombre está esclavo y está sumiso. Hay muchos que todavía siguen esclavizados por el pecado, por el alcoholismo, por la drogadicción, por la prostitución, por el adulterio y cuánta clase de cosas el enemigo se ha inventado para atar al hombre. Pero la palabra de Dios, pero la presencia de Dios es capaz de traer libertad al corazón del hombre y salvarlo y sacarlo de esa condición. Tú no puedes, tú no debes de vivir, tú no debes de morir en una condición pecaminosa solo porque tú en el momento presente te encuentras ahí. Tú puedes salir de ahí, pero no puedes hacerlo solo. Ábrele tu corazón a Dios, deja que el Espíritu Santo ministre tu vida, deja que Dios obre en tu corazón. Y cuando le abras la puerta de tu corazón, entonces vas a encontrar que es fácil salir de esa situación. No en tu fuerza, sino con la fuerza del Eterno. Él está para ayudarte, Él está para sacarte. Oh, gloria al Señor. Y cuando Dios haya hecho la obra en tu vida, vas a decir juntamente conmigo, y como dice el profeta Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová. Ven, deleítate en la presencia de Dios. Ven, llénate de la presencia de Dios. Tú, hermano que estás ahí desanimado, tú que estás ahí afligido, tú que estás atravesando momentos difíciles, ven y gózate en la presencia del Señor. Rinde alabanza a Él. Ríndele gloria a Él. Y cuando tú estés en su presencia, dándole toda la gloria, dándole toda la honra, dándole toda alabanza, la presencia del Espíritu Santo, va a descender sobre tu vida, va a ministrarte el Señor, va a llenarte con su presencia, va a traer respuesta a tus peticiones, va a darte cosas maravillosas en tu vida, a tu familia, va a hacer algo glorioso en ti. Oh, gloria al Señor. Y es por esa razón que nos gozamos en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. No hay otra razón en la cual nos pueda traer tanto gozo, tanta alegría que la presencia de Dios. Es por eso que mi alma se emociona cada vez que hablamos de la grandeza de Dios. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir de su palabra. Hay bendición de Dios para nuestra vida. Somos edificados, somos vivificados, porque hay como un río que llena nuestros corazones y no se seca. Oh, gloria al Señor. Hay presencia de Dios para todos. Hay bendición de Dios para todos. Oh, gloria al Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. El Dios Todopoderoso. El Creador de los cielos y la tierra. El Dador de la vida. Aquel que ha hecho grandes cosas conmigo. Aquel que ha bendecido mi familia. Aquel que ha dado las bendiciones que necesitamos para poder caminar y para poder subsistir. Aquel que nos ha dado la salud. Aquel que nos ha dado la fuerza. Aquel que nos viste de poder. Aquel que nos llena de autoridad. Aquel que nos da sabiduría. Aquel que está alrededor de nosotros. Oh, gloria al Señor. Con sus alas cubriéndonos y evitando que el enemigo toque nuestras vidas. Porque estamos guardados en el hueco de su mano. Y dice su palabra que el que esté en sus manos nadie le arrebatará. Porque me vistió con vestiduras de salvación. La salvación es un regalo de Dios. No lo podemos adquirir con dinero. No lo podemos adquirir con lo material. La salvación es un regalo de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Él pagó el precio por nuestra condición. Lo que merecíamos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue azotado como lo merecíamos nosotros. Él fue golpeado cuando lo merecíamos nosotros. Él fue escupido cuando lo merecíamos nosotros. Él fue crucificado cuando lo merecíamos nosotros. Pero tanto fue su amor por nosotros. Tanto fue su amor por la humanidad. Que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Para que tú y yo pudiéramos echar mano a la vida eterna. Hay de nosotros teniendo esa puerta abierta. Y estando esa bendición de la salvación a nuestra disposición. Y le demos la espalda al mensaje, a la palabra. Que nos abre el acceso a llegar a Él. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Él quiere darte la salvación. Él quiere que tú le abras tu corazón. Y comiences a experimentar todo aquello que Él ha dispuesto para tu vida. Querido hermano, querido amigo, aleluya. Bendito sea su nombre. Con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Y como novio me atavió. Y como novia adornada con sus joyas. En un momento cuando nosotros estábamos separados de Dios. Cuando el pecado era el que dominaba nuestro corazón, nuestra alma. Y era en pos de Él que nos conducíamos. Nos adornaba la avaricia, el odio, el orgullo, la mentira, la hipocresía. Y toda clase de pecado que se pudiera mencionar. Pero ahora, con la gracia de Cristo. Cuando Él ya nos ha limpiado. Cuando Él ya nos ha lavado con su sangre bendita. Todo aquello desaparece. Y somos nueva criatura. Y nos viste con vestiduras de salvación. Nos rodea con su manto de justicia. Y nos adorna como novio. Nos atrae al atavío especial. Y como a novia adornada. Nos adorna con su joya. Con su gracia. Con su bendición. Con la dulzura de lo alto. Con esa fe preciosa. Oh, gloria al Señor. No hay nada más hermoso que ser vestido. Con la vestidura santa. Oh, bendito. Si adorado sea el nombre de nuestro Dios. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! No hay nada más hermoso que ser salvo. No hay nada más hermoso que entrar en el camino recto. No hay nada más hermoso que caminar por el camino estrecho. Y comenzar a ser testigo de la gloria de Dios en favor de los suyos. Y comenzar a ser testigo de lo que Dios tiene para su pueblo precioso. Oh, querido hermano, el gozo de la salvación, el gozo de ser salvos, es lo que nos da fuerza, es lo que nos anima, es lo que nos permite vivir en la presencia de Dios. Es lo que nos permite vivir para adorarle, es lo que le permite al hombre tener alabanza en su boca, es lo que le permite al individuo acercarse confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito sea su nombre, hemos sido testigos de la mano de Dios en favor nuestro. Cuando hemos estado en angustia, Él ha escuchado nuestro clamor. Cuando el camino se ha hecho difícil, hemos sido testigos como Él nos fortalece en todo momento y nos ayuda a poder vencer, a poder salir adelante. Si estamos en pie hasta el día de hoy, aun cuando las dificultades son terribles, aun cuando los vientos son contrario, es porque su gracia nos ha sostenido, es porque su poder nos ha rodeado, es porque su misericordia nos ha revestido, es porque hemos sido llenos con el poder de lo alto. Y ese poder nos permite a nosotros seguir avanzando y seguir luchando, aun cuando las mareas se levantan, aun cuando la tempestad se arrecia, podemos nosotros seguir caminando, podemos seguir testificando, podemos seguir glorificando el nombre de nuestro amado Salvador. Porque Él nos ha llenado de su gracia, porque Él nos ha ministrado con su presencia bendita, porque hemos sido nosotros llenos del poder del Espíritu Santo. Oh gloria al Señor, Él nos adorna, Él nos adorna, Él nos adorna con su presencia, Él nos dirige con su mano poderosa, Él nos llena con el poder del Espíritu Santo. Así que, gocémonos en el Dios de nuestra salvación, y cuidemos la salvación que Él nos ha regalado, porque es duro también sentirse rechazado de Dios. En un momento el salmista le pidió al Señor misericordia diciendo, devuélveme el gozo de mi salvación. Oh gloria al Señor, no esperemos nosotros estar en esa condición para poder alabar y clamar el nombre del Señor. No, estemos nosotros en la condición en la que estamos ahora, y disfrutemos de la gracia que Él ha derramado sobre nuestras vidas. De la gracia que Él nos ha dado, que Él nos ha llenado. Esta tarde, yo estoy seguro que hay presencia de Dios para nosotros. Yo estoy seguro que la gloria de Dios está ahí, tocando tu corazón. Yo sé que la gloria de Dios está ahí para obrar en tu necesidad. Está ahí para obrar en favor de tu petición. Yo sé que hay muchos que han puesto en Dios su confianza, y tienen la fe juntamente con nosotros, así como nosotros también la tenemos en esta tarde, y esa seguridad de que Él puede obrar algo especial en tu vida. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucha necesidad en la iglesia. Hay mucha necesidad en los cristianos. Hay mucha necesidad en los amigos. Hay necesidad de salvación. Hay necesidad de protección. Hay necesidad de provisión. Hay necesidad de seguridad. Hay necesidad de tantas cosas maravillosas. Aleluya. Pero ahí está la presencia de Dios. Ahí está el poder de Dios para poder obrar. Ahí está la gracia bendita de Dios. El oído de Dios para escuchar el clamor de su pueblo. Por eso, no cesemos de elevar clamor al Señor. No cesemos de elevar clamor al Dios Todopoderoso, porque no seremos avergonzados. Porque no seremos avergonzados. Él traerá, conforme a sus propósitos en gloria, la bendición que necesita su pueblo. Él obrará en favor de los suyos, y no nos dejará avergonzados. Hermano querido, yo no sé cuál es la necesidad que tú estés pasando en este momento, pero déjame decirte que estaremos clamando a Dios, que estaremos pidiendo a Dios, y Él, estoy seguro, que traerá respuesta a esa necesidad que tú tienes, y por lo que tú has estado clamando a Dios. Yo sé que tenemos un Dios Todopoderoso. No confiamos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. El Cristo que nosotros hemos creído es un Cristo vivo. No es alguien que nos lo hemos inventado. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y ante Él nos postramos, y ante Él nos dirigimos, confiados de que Él escucha el clamor de los suyos. Y en esta tarde, yo estoy seguro que Él está en este lugar, que su presencia está aquí, y que su gloria también te visita a ti, en tu hogar, ahí en tu lugar donde te encuentras. Su presencia también te ministra ahí donde tú estás. Solo deja que Él toque tu vida. Solo ábrele tu corazón. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene poder para obrar. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para obrar. Oh, gloria al Señor. Y sanar a esas personas que están ahí, adoleciendo de cualquier enfermedad. Él es capaz de hacer riñones nuevos en aquellos que están siendo dializados. Oh, gloria es su nombre. Él es capaz de poder hacer a ese páncreas producir nuevamente la insulina natural que necesita el cuerpo y sanar la diabetes. Él es capaz de quitar ese dolor de cabeza. Él es capaz de obrar en esa columna que está afectada. Él es capaz de obrar en ese corazón afectado. Él es capaz de obrar en esos pulmones afectados. Él es capaz de obrar en ese hígado afectado. Él es capaz de hacer todo aquello que nosotros no podemos hacer y que la medicina no puede hacer. Él es capaz de obrar. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Vengamos a la presencia del Señor en esta hora. Y oremos al Señor. Y postrémonos delante de Él. Y derramemos nuestra vida. Humillémonos delante de Él. Y yo sé que en esta tarde cosas maravillosas el Señor hará en su pueblo. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para poder traer salvación a nuestras vidas. Para poder sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Por sacarnos del lodo cenagoso. Por levantar y enderezar nuestros pasos. Y ponerlos sobre peña. Oh, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias por la obra que has hecho en mi vida. Gracias por la obra que has hecho en mi familia. Gracias por lo que tú has hecho en la iglesia. Gracias por tu pueblo que en esta hora se une juntamente con nosotros a traer alabanza a ti. A traer adoración a ti. Y nos postramos delante de ti. Seguros de que no seremos avergonzados. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Basados en esa palabra. Basados en tus promesas. Venimos delante de ti. En esta tarde. Oh, amado Dios. Seguros de que tú estás escuchando nuestro clamor. Seguros de que tu presencia está aquí en este lugar. Yo puedo sentir tu presencia en este lugar. Yo puedo sentir como tu presencia nos toca en este lugar. Y de la misma manera, oh Dios eterno, así como se pasea tu gloria en este lugar, en esta tarde. Así como se pasea tu gloria en nuestras vidas, en esta tarde. De esa misma manera, también pueda llegar ahí al cuarto de hospital. En donde está aquel enfermo, aquella enferma, esperando de ti un toque sanador. Hay muchos que en esta tarde, señor amado. Están al igual que aquella mujer. Que había gastado todo cuanto tenía en los médicos. En busca de la sanidad para su cuerpo. Pero antes, como dice la palabra, le iba peor. Y su condición empeoraba. Y no había mejora para su cuerpo. Pero cuando vino a ti. Cuando pudo acercarse a ti. Cuando pudo tocar el borde de tu manto, Cristo bendito. El flujo en aquella mujer cesó. Oh bendito sea tu nombre. El flujo en aquella mujer cesó. Y el milagro fue hecho. Con esa misma fe de aquella mujer. Nos acercamos a ti ahora. Pidiéndote a ti, oh Dios. Amado misericordia. Mira ese cuerpo. Que está con sus riñones afectados. Mira ese cuerpo. Que está sus riñoncitos en una condición difícil. Desfavorable. Médicamente irreversible. Con una nefropatía. Que necesita ser dializado. Oh Padre bendito. En esta hora. Yo pido. Que llegues a ese cuerpo. Que toques ese cuerpo. Que llegues a esos riñoncitos. Tú nos formaste. En el vientre de nuestra madre. Tú eres el que conoce nuestro cuerpo. Tú eres el que tiene el poder para sanarlo. Tú eres el que nos formaste. Tú eres el que tienes el poder para hacerlo de nuevo. Bendito y alabado sea tu nombre. Y en el nombre de Jesús. En esta tarde. En esta tarde. Que tú tienes el poder para obrar. Y esos riñones. Esos riñoncitos. Vuelven a funcionar. Pueden volver a funcionar ahora mismo. Solo di la palabra. Mi Cristo amado. Oh mi Cristo bendito. Solo diga la palabra. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí llega la sanidad. Llega el milagro. Llega esa obra bendita. Oh gloria al Señor. A manifestarse ahora. Ahora. Ahora mismo. Oh Dios amado. Tú tienes el poder para obrar. En la salud de aquellos. Que están esperando en ti. Que están esperando en ti. Mira la situación. De hermana Angélica Ventura. Obra un milagro Señor. En su vida. Derrama de tu misericordia. Sobre ella. Y llega Señor. Hasta donde ella está. Y puedas obrar. Oh Dios amado. En esta tarde. Un milagro precioso. En su cuerpo. En su vida. Oh Dios eterno. En el nombre de Jesús. Ahí tocando. Tú sabes cuál es la condición. Tú sabes cuál es la situación. Y tú también tienes el poder. Oh Dios amado. De poder obrar en su vida. Te pido también. Oh Dios eterno. En esta tarde. Por la vida de nuestro hermano Marcos. Herminio Rubio. Que obres ahí. Restauración completa. En la salud. De tu siervo. Que llegues. Oh Dios amado. A restaurar completamente. La salud. Él es tu siervo. Él es tu hijo. Y tú puedes. Oh Cristo bendito. Obrar. Una restauración completa. Una restauración completa. En su salud. Nos humillamos delante de ti. Con fe. Creyendo. Que lo que estamos en esta tarde. Clamando a ti. Es hecho. En el nombre de Jesús. Porque estamos clamando. A un Dios vivo. A un Dios poderoso. A un Dios que ha siempre. Ha tendido su mano. Para favorecer a los suyos. Te pido que llegues también. Hasta donde se encuentre. Hermano Mariano. De Jesús. Via Toro. Y puedas. Oh Dios eterno. Obrar en ese cuerpo. Ahí donde él está. Oh tú puedes obrar. Ahí Señor amado. Y restablecer ese corazón. Y esa función. Sea completa. De ese órgano. En el nombre de Jesús. Tú ya has obrado. El milagro de la salvación. En él. Tú también puedes obrar. El milagro de salud. Para que te pueda servir. Y sea un testimonio. Grande. A los que le vean. Del poder. Del eterno. Bendito sea tu nombre. Tú puedes llegar ahí. Tú puedes extender tu mano. Tú puedes decir la palabra. Ahí donde él está. Se ha tocado también. Con tu mano sanadora. Te pido por la niña Melanie. Rebeca Blanco Gutiérrez. Que llegues también a esa niña. Tú conoces la situación de esta pequeña. Que cuánto tú la has guardado Señor. En el hueco de tu mano. Hasta el día de hoy. Con dificultades. Con dificultades. Y con grandes problemas. Ella te alaba. Ella te glorifica. Ella bendice tu nombre. Oh Dios eterno. Llega a ese cuerpecito. Tu mano sea tocándole. Tu mano poderosa sea. Llegando a ella. Tu mano poderosa sea. Extendiéndose. Sobre ella. Tu misericordia bendita. Sobre ella. Oh mi amado Señor. Te lo pido en esta hora. Te pido también por Elías Reyes. Que tu mano poderosa. También esté. Obrando. En su necesidad. Tú conoces. Cuál es su condición. Cuál es la petición. Que hay en su corazón. Y tú puedes obrar. Tú eres el Dios. Que todo lo sabe. Tú eres el Dios. Que todo lo conoce. Y tú eres el Dios. Que todo lo puede. Llega ahí. Oh Dios amado. Seas tú. Obrando y teniendo. Misericordia. Y conociendo su petición. Y obrando. En favor de él. Yo te pido también. Por nuestra querida hermana. En Hermila Ventura. De Salmerón. Es tu sierva. Fortalece su corazón. Fortalece su fe. Controla todo aquello. Que en su cuerpo. Este de alguna manera. Descontrolado. Y obra Señor. El milagro. Que tu sierva. La necesita. Y trae Señor. Amado. Fortaleza. A su vida. Ella es tu hija. Ella es tu sierva. Tú conoces la condición. En la que ella está. En este momento. Y tú llegas a ella. Tú puedes llegar a ella. Tú puedes obrar en su cuerpo. Tú puedes obrar en su necesidad. Tú puedes fortalecer. Cada parte de su cuerpo. Que ha sido afectada. Por la enfermedad. Y obrar. El milagro. Que tu sierva necesita. Oh mi amado Dios. Yo sé. Que tú puedes estar llegando ahí ahora. Donde ella se encuentra. Y tú tocas su cuerpo. Oh Dios eterno. Y obras un milagro. En tu sierva. En esta hora. En esta tarde. Yo te pido también. Con nuestra querida hermana. Sebastiana Romero. De Salmerón. Una hija tuya. Que necesita. Ser tocada. Con ese poder bendito. Sanador. Y obras. Ahí oh Dios eterno. En cada parte de su cuerpo. Inyecta salud. Oh Dios amado. Fuerza. En ese cuerpo. Una sierva tuya. Que te sirve. Que te adora. Oh bendito sea tu nombre. Oh bendito sea tu nombre. Para siempre. Gracias por la obra. Que tú estás haciendo. En tus hijos. Gracias. Gracias oh Dios amado. Por la obra. Que estás haciendo. En tu pueblo. Gracias. Por la restauración. En la salud. De tus hijos. En el nombre de Jesús. Te pido también. En esta tarde. Por Josefina Reyes de Cruz. Oh gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Llegan a la vida. De nuestra hermana Josefina. Obrando Dios eterno. Teniendo compasión de ella. Llegando hasta donde ella está. Para tocar su vida. Tocar su cuerpo. Y obrar. Conforme a tus propósitos. En la necesidad de tu hija. Llega ahí. Ministrale ahí. Obra ahí. Tío mi rey amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. En esta tarde. Una obra preciosa. Tú estás haciendo. En esta tarde. Una obra especial. Tú estás haciendo. En esta tarde. Hay mover del Espíritu Santo. Hay poder de Dios. Descendiendo. Hay gloria de Dios. Ministrando. Hay poder de Dios. Llegando. A la necesidad de sus hijos. De sus hijas. En esta tarde. Alabado sea tu nombre. Mi Dios. Bendito seas para siempre. Mi rey amado. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Obrando en esta tarde. Hay gloria de Dios. Moviéndose. En esta tarde. Hay gracia de Dios. En esta tarde. Ministrando. Oh yo te pido también por la vida. De Olga Xiomara Escobar. Obra en la salud de ella. Obra en la salud de ella. Tú sabes. Cuál es la petición. Que ella tiene. Y tú sabes cuál es la condición. En la que ella se encuentra. Yo te pido en esta tarde. Que obres con el poder de tu Espíritu Santo. También te pido en esta hora. Por Maritza Valladares Reyes. Que tengas misericordia. Que obres en el nombre de Jesús. Y que traigas respuesta a su petición. Nos unimos juntamente con ella. Aclamarte a ti en esta tarde. Seguros. Seguros. Confiados. De que en ti hay respuesta. A esta petición. Que en ti hay respuesta. A esa necesidad. Obra mi rey amado. En esta tarde. Te pido también. Por Melvisa Alberto García Rubio. Que llegues. Hasta donde él está. Que visites. Ahí su. Su habitación. En donde él se encuentra. En este momento. Y llegues con tu mano poderosa. A obrar el milagro. Que necesita. Tu siervo. Ahí en el nombre de Jesús. Juntamente con su familia. Hemos estado clamando a ti. Y hemos visto la mano de Dios. En favor de Melvisa. Y estamos seguros. Que en ti Señor. Podemos confiar. Que en ti podemos creer. Y que podemos acercarnos a ti. En esta tarde. Y creer que el milagro. De la restauración. De la salud. De Melvis. Y de todos aquellos. Que se unen juntamente conmigo. Creyendo en esta tarde. También es posible. En el nombre de Jesús. Yo te pido por mi hermana Berta García. Ahí donde ella se encuentra. Y en cualquiera que sea. La necesidad. Que hay. En tu sierva. Tú pongas tu mano poderosa. Por muy difícil que sea. El diagnóstico médico. Y la situación en la que se encuentre. Yo estoy seguro. Que en ti. Podemos confiar. Porque para ti. No hay nada imposible. Porque nada es imposible. Para Dios. Porque nada es imposible. Para Dios. Y podemos creer. Y podemos confiar. Que el milagro sucederá. Porque creemos en un Dios. Que vive. Y permanece para siempre. En un Dios. Que no nos ha dejado avergonzados. Nunca. Jamás. En un Dios. Que es capaz. De hacer desaparecer. Cualquier. Diagnóstico médico. Oh gloria a Jesús. Oh gloria a Jesús. Oh gloria a Jesús. Somos capaces. De creer en ti. Porque tú eres. El Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. El Dios que hace nuevas. Todas las cosas. El Dios. Oh comanda y sojalaba. Que tiene el poder. Para cambiar los diagnósticos de los médicos. No importa. Cuáles sean los diagnósticos del médico. Tú eres capaz. De hacer el milagro. Y aquello que los médicos no pueden hacer. Aquello que los médicos no pueden resolver. Tú eres capaz. Tú eres capaz. De obrar. Dios es capaz. De obrar. Dios es capaz. De sanar. Oh gloria al Señor. No importa el nombre de la enfermedad. Tú tienes el poder para obrar. No importa el nombre de la enfermedad. Tú eres capaz. De obrar. Oh gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Mira la condición de aquellos. De los cuales no tengo el nombre en esta tarde. Pero están atravesando momentos de salud difíciles. Yo te pido que llegues a ellos. Yo te pido por hermana Reina. Hernández de Ventura. Que obres. En la salud de tu sierva. Yo te pido por la vida también. De hermana Amalia Herrera. Que obres en su vida. Yo te pido también en esta tarde. Por hermana Narcisa Torres. Que obres en la salud de tus siervas. Que obres. En el nombre de Jesús. Porque solo tú tienes el poder. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Porque tú eres el Dios. Que has prometido contestar. El clamor de tus hijos. Tú no nos has dejado solos. Tú no nos has desamparado. Confiamos en tus promesas. Confiamos en tus misericordias infinitas. Confiamos. En ese poder sanador. Te pido por aquellos que aún no te conocen. Por aquellos que aún no te han recibido. Que obres maravillosamente. Y lleves palabra. A sus corazones. Que puedan oh Dios eterno. A ver un entendimiento. En sus corazones. Y que haya apertura a la palabra. Yo te pido por los proyectos de evangelización de la iglesia. Que des dirección a tu siervo. Que respaldes a tus hijos. Y que haya donde sembrar esa semilla del evangelio. Y que produzca frutos maravillosos. Que honren tu nombre. En el nombre de Jesús. Te pido también en esta tarde. Por el campo de la iglesia en Nacaome. Que dé dirección a tu pueblo. Que des respaldo a los tuyos. Que tu pueblo que está ahí. Tus siervos que están ahí. Haciendo la obra. Sean respaldados. Sean llenos de tu presencia. Sean dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Que haya dirección de Dios. Que fructifique tu palabra. Ahí Dios mío. En el nombre de Jesús. En ese lugar. Que hay un avivamiento precioso de tu gloria. Que hay un avivamiento lindo. De tu presencia. De tu Espíritu Santo. Ahí en ese lugar. Hay gente que necesita de Dios. Hay gente que necesita de la misericordia de lo alto. Yo te pido que llegues ahí. Que visites ese lugar. Que tu gloria Señor envuelva ese lugar. Y haya frutos maravillosos que se levanten. Renuevos. Dispuestos a proclamar tu palabra. A vivir tu palabra. A expandir el Evangelio del Reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Jesús también te pido. Protección para tu pueblo. Protección para tu iglesia. Mira Señor Jesús. Las amenazas del enemigo. En contra de los tuyos. Las asenchanzas del enemigo. En contra de los tuyos. Que el ángel de Jehová. Acampe alrededor de tu pueblo. Y los defienda. Apagando todo. Dardo del infierno. Todo dardo del maligno. Y trayendo seguridad a tu pueblo. Solo en ti. Encontramos seguridad. Solo en ti. Podemos sentirnos seguros. Debajo de tus alas. Estaremos seguros. También te pido que nunca falte. La provisión. En la casa de tus hijos. La provisión. Para tu iglesia. Que no haya Dios eterno. Nada. Que haga falta a los tuyos. Provee trabajo. Provee. De alimentación. De vestuario. De vivienda. Provee. Todo lo que necesitan tus hijos. Provee. De todo lo que necesita tu pueblo. Que no haya nada. Que haga falta. A los tuyos. Que siempre haya provisión de Dios. Que siempre haya provisión de Dios. Te pido. Oh Dios amado. Que siempre estés. Dirigiendo nuestro camino. Nuestra vida. Nuestro corazón. Nuestras acciones. Nuestras actitudes. Todas las decisiones. Que tomemos. En nuestra vida. Sean dirigidas. Por tu Espíritu Santo. Haya dirección divina. En cada una. De las decisiones. Que tomamos. Haya. Haya ahí. Provisión de Dios. Protección de Dios. Y dirección de Dios. Que no. Haga falta. A los tuyos. Te pido Dios eterno. Que la iglesia. Tu pueblo. Pueda crecer. En todos los aspectos. Pero principalmente. En el área espiritual. Que se mueva. Tu Espíritu Santo. Que hay. Ese mover. Ese bautismo. Del Espíritu Santo. En tu pueblo. Esa llenura. De tu Espíritu Santo. En tu iglesia. Que no falte. Ese mover. Del Espíritu Santo. En los tuyos. Que hay un crecimiento espiritual. Maravilloso. Madurez espiritual. En tu pueblo. Dios eterno. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Te pido también. Que lleves consuelo. Al corazón. De las familias. Que sufren. Por diferentes circunstancias. Que hay ahí. El Espíritu Santo. Una administración preciosa. Trayendo consuelo. Trayendo consuelo. A los corazones. Enlutados. A los corazones. Que sufren. Haya. Ahí. Un mover de Dios. Obrando. En el nombre de Jesús. Con el poder. De tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias. En esta tarde. Porque. Tú has estado. Señor amado. Atento. Al clamor. Que tu pueblo. Ha elevado. Delante de ti. En esta tarde. Porque tú has traído. Respuesta. A la petición. De tus hijos. Aquellos. Que confiando. En tu gracia. En tu misericordia. Y en tu bondad. Nos hemos venido. A presentar. Delante de ti. Seguros. Confiados. De que tú tienes. El control. De todo. Te pido también. Que llegues. Hasta la vida. De hermano. Hugo Adiel. Ahí donde él. Se encuentra. En este momento. Y a traer. Restauración. Completa. De su salud. Gracias. Por lo que tú. Estás obrando. En tus hijos. Gracias. Por lo que tú. Estás obrando. En tu iglesia. Y gracias. Por esta tarde. Tan linda. Que tú nos has concedido. De presentarnos. Delante de ti. Y de ser parte. De esta bendición. En esta tarde. Gracias. Mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Y amén. Gracias. Damos a Dios. Por la bendición. De esta tarde. Creemos. Que él. Ha escuchado. Nuestro clamor. Él. Ha escuchado. Nuestras peticiones. Y él. Está en control. De todo. Será. Hasta una tarde más. Si Dios. Así nos lo permite. Que Dios. Le bendiga a todos. En esta tarde. La iglesia. Apóstoles y profetas. Lirios del campo. En Cantón. Los Mojones. Departamento. De la unión. El Salvador. Agradece. Su sintonía. A la transmisión. De este día. Mañana regresaremos nuevamente a esta colina. Y desde aquí anunciaremos al mundo las buenas nuevas de salvación. Porque para eso fuimos llamados. Cuán hermosos son sobre los montes. Los pies del que trae alegres nuevas. Del que anuncia la paz. Del que trae nuevas del bien. Del que publica salvación. Del que dice acción. Tu Dios reina. Tu Dios reina. Isaías 52.7 Amigos y hermanos. Nos encontraremos nuevamente. El día de mañana. Que Dios les bendiga. El día de mañana. El día de mañana. Esis 18. El día de mañana. De esta vez. le voy a contestar. Venimos a vencer sacrificio a tu alma. Purificando fuego, Señor, Santo Dios. Tú eres Santo Dios, en Santa Noceas. Venimos a adorar tu nombre.